Carolina Medina, buenos días, adelante. Buen día, buen día, amado. Buen día a toda la gente que está con nosotros. Mira, algo no tan banal para nuestra mitad que nos está... Sí, hablar del tema de un mes y 22 días me parece que nos faltan para ir a las elecciones en nuestro país. He venido tratando en diferentes momentos esta situación porque realmente nos preocupa y nos importa mucho el proceso y la situación electoral como pueda darse el 5 de julio. Ya hemos visto las diferentes iniciativas que se están tomando desde la Junta Central Electoral. Tal como decía mi compañero Francis, aunque no es una cifra final, el tema de los 47 millones de pesos para dotar de kit a todos los ciudadanos, no sé si daría, me parece que no, esta inversión que se haría para dotar a los ciudadanos cuando vayan a hacer o ejercer el derecho al voto. Eso es para el personal de trabajo de la Junta Central Electoral durante las elecciones. Tengo entendido que a los ciudadanos se les dotará también de kit, Julio. Sí, sí, ya se encargarán los partidos y también ahí habrá también mascarilla. La obligatoriedad es mascarilla. Ah, no, pero de ser así porque el personal no es tan elevado, vamos a decir, podría de alguna forma dar la cantidad. Pero eso se evaluará, entendemos. Ante todo esto, lo que quiero plantear acá es lo siguiente. El 5 de julio son las elecciones congresuales y presidenciales en la República Dominicana. Debemos de recordar cuál era el mensaje en las elecciones congresuales, tanto de la oposición, el gobierno central y todo lo que se dio en aquel momento. Hoy tenemos una condición o una situación mucho más especial. Cuando se dieron las elecciones de las municipales, nosotros no sabíamos la situación o la realidad que teníamos con el COVID, porque de alguna forma desde el gobierno se nos decía que las cosas estaban bien. Se entendía que una parte planteaba que querían asustar a la gente para que no fueran a votar. Bueno, pues luego de alguna forma se tildaba de que no dijeron cuál era la realidad. Los responsables hubieran sido que se le dijeran, mire, tenemos esa situación y tomar medidas de lugar. Aquí no se tomó ninguna medida y posiblemente esto nos afectó mucho con el tema del COVID. Hoy sabemos cuál es la realidad. Hoy sabemos cuál es la realidad de este contagio, de esta propagación, de la letalidad del mismo. Bueno, ante todo esto, el llamado que queremos hacer a la gente es salir el 5 de julio a ejercer nuestro derecho. Pero ¿de qué forma hacerlo? Hacerlo de una manera como está establecido con las normas del lugar, con el distanciamiento, con el cuidado necesario, con nuestras mascarillas, con nuestro gel, con toda la protección. No salir con lo que no sea necesario, el aglomeramiento que se da frente a los colegios electorales. Es increíble lo que le gusta al dominicano compartir y hablar y estar sentado en los frentes o aglomerarse. Sabemos que es típico de nuestro país en los procesos que se aglomera gente, el que está esperando que le den algo, los encargados de base de los partidos, los dirigentes, estar en los alrededores, viendo y llevando su gente. Y todo lo que se da cuando hay elecciones. Una de las cosas que nosotros nos preguntamos y nos gustaría saber, ¿cómo harán los partidos políticos para llevar la gente a votar? Aquí hay mucha gente que hay que llevarla, que no salen de su casa si no lo incentivan, si no lo buscan. Esas famosas guaguitas que dicen, no, vamos a trasladar a nuestra gente. ¿Cómo va a llevar el PLD a su gente de los campos? ¿O cómo va a llevar el PRM a las escuelas o a los colegios electorales? Que se cumpla este protocolo establecido de no aglomerarse, no reunir o juntar personas. O sea, hay un sinnúmero de cosas, de preguntas que nosotros nos hacemos. Y que quienes queremos que sí haya un proceso electoral sano en la República Dominicana, desde todos los puntos, desde el punto de vista de la cantidad de votantes, la abstención nos preocupa, aunque digamos que no. Habrá mucha gente que no irá a votar, muchachos, amigos televidentes. Habrá mucha gente que no irá a votar. Hablar de un proceso electoral sano, donde nosotros no tengamos, luego de pasar a las elecciones, una cantidad exagerada de contagios. Que nuestros viejitos, que nuestros abuelos, que nuestros papás, que vayan a los colegios, si van o si sus familiares deciden llevarlo, no se contagien o contaminen de todo esto. La inversión que se hará, que se supone que va, conlleva una parte más que no estaba establecido, no estaba previsto, a inicios de todo lo que tiene que ver con la organización del proceso. Lo que tiene que ver con la dotación de Quint, a los mismos partidos. Deberán ellos, deberán ellos de dotar a sus encargados y representantes en los diferentes municipios, distritos, de que se les garantice a quienes son de su partido que eviten contagiarse y que vayan a hacer o a dar su voto. O sea, hay tantas cosas en este momento en el aire, en ese sentido, que nos causa cierta preocupación. Otro de los aspectos es que tenemos la campaña. Preciar podría ser la palabra que están haciendo a través de las redes de los candidatos. Vemos, vemos. Y a mí que no me digan, porque si no estuviéramos en procesos electorales, lo viéramos así, a los candidatos tan afanados en las calles trabajando. No, estamos en procesos electorales, estamos haciendo campaña, estamos haciendo política, estamos utilizando estrategias posiblemente disfrazadas de ayuda. Sí, en el fondo se supone que debe de haber un interés de ayudar y colaborar con el pueblo. Pero detrás de esto está el proceso electoral. Esto es indiscutible que va de la mano uno con otro. Tenemos al señor Gonzalo Castillo, que es el representante del gobierno. Y diga quien lo diga, Gonzalo Castillo es el representante del gobierno en todo lo que ha venido sucediendo con el COVID. Lo último información que tenemos es el trabajo que, o sea, la traída de cuatro, que trajeron cuatro damas evangélicas, no recuerdo de qué país, en representación del Ministerio de Exteriores deberíamos decir. Miguel Vargas y su ministerio pasó... De Venezuela. De Venezuela. Sí, de Venezuela. Pasó a un lado. A Miguel Vargas no lo hemos visto traer un solo dominicano más que los estudiantes que estuvieron en China y otro grupito más. Dominicano que esté fuera de la República Dominicana, Gonzalo Castillo. Así mismo las ayudas. Eso de estar haciendo esas colaboraciones, esas donaciones a los ciudadanos, en horario de fuera del toque, en horario ya que estamos en toque de queda. Otra de las cosas que lo han hecho los dos, Julio, porque he visto imágenes de los candidatos, dan esas entregas con las caras de ellos. Tanto los famosos panes de Gonzalo, el arroz. Ahí vi unas imágenes de Cloros con la imagen de Luis Abinader. Hay que tener un poquito de tacto, ser delicado. Cuando tú vas a hacer este tipo de cosas, como candidato, como persona... Hay candidatos, hay candidatos a senadores, a diputados, que han puesto la imagen de Luis Abinader y se le han mandado a quitar. Eso no se puede. Estar poniendo imágenes, eso está prohibido dentro de nosotros. Se supone que debe haber una línea de comunicación, de trabajo. Claro, y la violan. Ok, o sea, mal, mal, porque al final lo que terminas es haciendo un daño. O sea, hay que tener un nivel de tacto, hay que tener un nivel de sentido cómodo. Decir, ok, yo te voy a dar este pan, pero yo te lo voy a poner mi cara para que tú veas que soy yo que te lo estoy dando. Entonces, estas son algunas de las cosas que de alguna forma, pues, le quitan valor a ese trabajo que ellos están haciendo en busca de ayuda a la ciudadanía. Ante todo esto, tenemos un mes y tanto ya el tema electoral. Y posiblemente la gente dirá, bueno, pero ¿qué se está hablando de elecciones, de política en estos tiempos? El tema político es eminente en un país. Nosotros no podemos dejarlo de lado, contrario a lo que dice mucha gente. No, que no se puede politizar, pero por Dios, todo va de la mano con la política. Por más que usted diga que no sea todas las iniciativas de un gobierno, de un ministerio de salud, de un ministerio, son iniciativas y medidas políticas. Cuando tú pones a un ministro de salud pública, tú no estás diciendo que yo te voy a dejar eso para allá para que tú hagas obras sociales. Es un representante del gobierno y lo bueno o malo que hagas recae sobre el oficialismo o el partido o el presidente que esté de turno. Ante todo esto, lo que queremos dejar como mensaje es que este 5 de julio nosotros debemos de ir a votar. Es el mismo mensaje que dábamos para las municipales. Debemos de ir a votar con todas las medidas del lugar, cubrirnos, usar tapabocas, usar los guantes, usar el gel, mantener el distanciamiento, cumplir las normas de los horarios, hacer lo que tengamos que hacer. Pero nosotros necesitamos ejercer nuestro derecho al voto. Es una situación y momentos especiales, delicados. Usar media, usar media. Donde nuestra salud de alguna forma, pero que amén, amada. Donde de alguna forma nuestra salud podría correr riesgo, pero si lo hacemos de manera correcta no va a suceder nada. Y vamos a evitar una situación que se pueda dar, tanto con la abstención.